Toda la presión de la competencia. Ay, mi rey. Ay, no. Sabemos que tienen todos los sentimientos encontrados. Luis Arturo, ay, papacito, ¿qué pasa? Cuéntanos. Estoy muy agradecido con todos. Ha sido algo increíble. Estoy muy contento en toda la gente que creo que este espagueti podía bailar. Ay, mi rey. Ya estamos de regreso. Cayuito, te voy a decir una cosa. La pareja más joven de todas las, todas, todas, todas las compañías que hemos tenido. Así que, échala, por favor. Juventud y talento, iluminan la pista. Ana Emilia y Luis Arturo. Felicidades, querido hermano. ¿Cómo te sientes de haber acompañado a esta damita? Me siento increíble y yo solamente tengo una cosa que decir. Es una palabra muy simple, pero es gracias. Gracias a todos, ya sabes, a la producción, a nuestros jueces, a nuestros coreógrafos. Jenny, Chuy, Luis Roberto, a toda la gente, mis bailarinas que el día de hoy vinieron a apoyar. Estoy muy contento. Gracias a Ana Emilia también. Que alguien me pellizque. Es que de verdad no puedo... Ay, de verdad no puedo creer que estamos aquí. Es un sueño hecho realidad. Y esperemos y cumplir también su sueño al vernos. Y que les guste muchísimo este baile. Lo hicimos con todo el corazón. Ahora, ¿quieren ver qué les dejó de huella las estrellas bailan en hoy? ¡Sí! ¡Vamos a verlo! Yo mi peor momento creo que sería definitivamente los sustos que nos pegamos varios viernes. Definitivamente el jive que hicimos en Hit The Road Jack, que estuvimos a nada de irnos. Y también la vez que nos tocó bailar cumbia, que si no nos salvaba Albertano, íbamos para afuera. Confirmo. Gracias por recordármelo. Ese fue el peor momento. Albertano, ¿a quién salvas? A Ana Emilia y Luis Arturo. ¡A Ana Emilia y Luis Arturo! ¡Ahí están! Creo que han sido más los momentos bonitos que los momentos tristes o los momentos de frustración. Yo creo que es algo que se me queda mucho clavado. Fue la emoción que sentimos cuando nos dieron nuestro primer 10, cuando tuvimos el Broadway. Yo les tengo un 10. ¡Oh! ¡No lo puedo creer! Sentimos esa emoción tan bonita, esa adrenalina de wow, lo logramos, porque veníamos de una racha muy mala de estar sentenciados cada viernes. ¡Gracias, las estrellas bailan en hoy! ¡Otra pareja que amamos y que también vamos a ensayar mucho! ¡Ana Emilia y Luis Arturo Estrellas, a bailar! ¡Ana Emilia y Luis Arturo! ¡Por supuesto, ya soltando toda la presión de la competencia! ¡Toda la presión de la competencia! ¡Ay, mi rey! ¡Ay, no! Sabemos que tienen todos los sentimientos encontrados. ¡Luis Arturo! ¡Ay, papacito, qué pasa! ¡Cuéntanos! Estoy muy agradecido con todos, ha sido algo increíble. Estoy muy contento en toda la gente que creo que este espagueti podía bailar. ¡Ay, mi rey! ¡Están felices! Estoy extremadamente feliz, agradecida con todos, aprendí de todos, como se los he dicho a ustedes, los conductores, a los jueces. Este es el Harvard de la televisión. Y estar aprendiendo aquí es un sueño. Agradecer a todos por sus enseñanzas y sobre todo a una persona que confió en nosotros desde el principio, que fuiste tú, jefa, Andrea. Andrea también. Estoy agradecidísima. ¿Sabes qué, mi niña? Déjame decir algo. Ustedes que nos vinieron a dar frescura a esta temporada, frescura, juventud, pero sobre todo que nos enseñaron que no por ser jóvenes no son profesionales. Siempre puntuales, siempre atentos, educadísimos. Sabemos que aman también esta carrera y hay que agradecerles a sus papás que siempre han estado ahí detrás de ustedes enseñándoles a amar esta carrera. Tu papá, tu mamá, tu papá, también tu mamá, que también la conocimos. Me encantaría dejarte más tiempo, pero... Si puedo darles un consejo a todos ustedes ahí en casita, háganle caso a sus papás, estén con ellos. Si tienen un sueño, confíen en ellos porque no hay alguien mejor con quien puedas confiar. Es cierto, es cierto. Tienen una familia preciosa. Vamos contigo. Platín. Lo que tú dijiste, Migali, la presión está en todo lo correcto y más a esta corta edad. Llegar a una final que nunca se imaginaron, pero muchachos, sientan su orgulloso de lo que lograron porque crecieron muchísimo. Están compitiendo con gente que todavía tiene más edad, más experiencia y también tienen formación dancística. Aprovechen todas las oportunidades que vengan de aquí en adelante y que pase lo que tenga que pasar. Muchas felicidades. Entonces, mi calificación, perdón, para ustedes es un ocho. Nada más por el titubeo donde ya mero te me caes. Ay, 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 maestra Emma. Un ocho. Igual los felicito porque son ganadores, por su juventud, que ojalá y la aprovechen. Si ganan, no crean que ya llegaron. No, están empezando. Están empezando. Hay todavía muchas cosas que corregir, que estirar piernas, cosas elementales en el baile que tienen que corregir. Corríjanlos, qué emocionante que hicieron todo esto tan bonito y que se vean tan bellos. Pero mi calificación también es de ocho. Albertano. Las criaturas de la competencia lograron llegar a la final. Muchísimas felicidades, chavos. Esto sin dejar, dejando un lado que también llegaron a estar en primer lugar en la semana número seis, lo cual estuvo bien chido. Este número estuvo chido, liro, coqueto y apantallador, la verdad. Tuvieron mucha energía, mucho jícamo, lo hicieron muy bonito, pero tuvo algunas imprecisiones. Mi calificación es un ocho. ¡Andy! Está sorprendida, Andy. Yo estoy en shock. Estos niños han hecho un trabajo espectacular desde el principio. Son unos muchachitos que han crecido, que han demostrado una fortaleza, un amor a la carrera, un compromiso. En verdad, yo estoy muy sorprendida con lo que estoy oyendo. Su mashup tuvo cambios de ropa, no como los otros, que fue maravilloso también. Pero esto creo que aumenta el grado de dificultad, los cambios de ropa, los distintos ritmos fueron de verdad muy distintos entre sí. Ustedes se tienen que sentir muy orgullosos porque les espera una larga vida y una larga carrera de éxito. O sea, yo estoy segura que los voy a ver brillando y triunfando en todo. Y esto no se acaba hasta que se acaba. Para mí ustedes son un 10. ¡Bien! 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 Ya todos los jueces han dicho lo que piensan de ustedes. Yo les doy un consejo. Nunca renuncie al sueño de su vida. ¿Y calificación? ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Se nos queda con 43 puntos! ¡Vamos! Todo el día el público está votando. ¡Venga! ¡Avante! Aquí estamos con Anemí y Lecolis Arturo. ¡Pidan votos, por favor! ¡A votar! ¡A votar! ¡Solo es cosa! ¡Voten, voten, voten! ¡Voten por voto! ¡Casilla por casilla! ¡A votar! ¡A votar, por favor! ¡Ese es nuestro sueño! ¡Por favor! ¡Dependente del público, muchachos! ¡Exacto! Este es el momento. Deseo muchísimo ganar este trofeo. Deseamos llevarnos muchísimo este trofeo a casa. Entonces llegó el momento de votar. Le echamos todas las ganas y dimos todo lo que teníamos. Y sobre todo, gracias por acompañarnos en toda esta competencia. Ha sido un gran aprendizaje. Si en ustedes esto no hubiera sido posible. ¡Los amamos y a votar! Ahí está el código de Goku, R, Anemilia, Luis Arturo, Escalona. ¡A votar por su favorito! ¡Voten por ellos! ¡Vámonos contigo, Tocalla! ¡Venga, vamos! ¡Vamos!